Habría que recordarle, hace unos días lo dábamos a conocer aquí, don David, pero ayúdenme a rescatarlo. Es Eduardo Ruiz Gili, este personaje de Radio Fórmula, que no sé si haya firmado la carta a esta pedorra, pero que dice que las cosas con Calderón, con Fox, estaban gachas. Así que a esos panistas como Santiago Krill, que andan escupiendo su veneno y rasgándose las vestiduras, por el caso de Ciro Gómez Leiva, habría que recordarles palabras de Eduardo Ruiz Gili, no de Vicente Serrano. Échamelo, mi querido David. Perdóname, tengo que discrepar de ti, Mónica, porque yo llevo esa estadística muy puntual. En el sexenio de Fox mataron a 35, en el sexenio de Felipe Calderón a 111, en el sexenio de Peña Nieto a 85 y en el de López Obrador hasta la fecha van 42. Entonces no es el sexenio donde más periodistas han sido asesinados. El récord lo tiene Felipe Calderón, que todavía a través de Twitter está dando clases de cómo hay que gobernar. Siento contradecir. Bueno, habría también que recordarle los 35 asesinados, periodistas asesinados con Fox, porque el secretario de Gobernación, hoy diputado federal, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se hace el pendejito, mi querido Toño. Parece que le conviene que no nos acordemos de esas cifras, porque le reclamamos lo suficiente a Santiago Krill en su momento. Ahí te la dejo de tarea. Palabras de Eduardo Ruiz Gili. No tuyas, no mías, no de sin censura. Vamos poniendo las cosas en claro, en contexto y sin censura, Toño. Y hay que ser muy, muy claros. Ruiz Gili, con quien no tengo nada que ver, hay muchos Ruizes en el mundo y en México, uno de los carrizan como 50, pero Ruiz Gili, Eduardo Ruiz Gili, es extremadamente crítico de la administración del presidente López Obrador. Incluso ha tenido desplantes hasta ofensivos, utilizando al máximo su libertad de expresión. No tendría por qué dar estos datos, así porque sí, porque es lo que empezaron a plantear cuando dio a conocer estas cifras. Que nada es que tú estás con Obrador. No es cierto, es extremadamente crítico. Ahora bien, esta es la actitud que ha tomado querido Vicente, querido público consentidor desde la ultraderecha mexicana, que hoy está consagrada en el PRIANRED, o en el MAC PRIANRED. Una actitud de culpar a los adversarios con lo que ellos han hecho. Creo que se estableció primeramente con el hombre más cínico de México, Alito Moreno, quien usaba las mismas frases con las que lo calificábamos para calificar a sus adversarios políticos. Y ahora, imagínese usted, hoy que hay una serie problemática de, pues vamos, esa es la realidad, ¿no? De crisis humanitaria en México, ocasionada por gobiernos anteriores, se lo quieren achacar todo al presidente López Obrador. Y lo peor de todo, lo que ya hemos planteado un par de veces en este espacio, querido Vicente y querido público consentidor, es que desafortunadamente, desafortunadamente, ese manifiesto, carta, ¿ves a saber cómo se le llama? No está firmada por periodistas per se. Mira, una cosa es que nos discriminan a nosotros, que tenemos carrera, que hemos estado en los medios corporativos durante años y que ahora lo hacemos independientemente. Una cosa es que nosotros los cuestionemos a ellos por los chayoteros que han sido, pero hay algo que distingue en esta carta. Hay personajes que para nada son periodistas, como el saco de Puz, Javier Lozano, que es abogado y es catedrático de la libre de derecho. Y eso se lo reconocemos, esa sí es su realidad. Pero periodista no es. Hoy de estos se quieren agarrar todos como se agarraron todos de Juan Guaidó con Venezuela y quieren plantearlo en todos los medios de comunicación tradicionales y corporativos, no solo en México, sino en el mundo. Fíjate, ayer varios conocidos aquí en Estados Unidos me empezaron a mandar notas de The Guardian, de The New York Times, del Washington Post, en los que se exhibe que el presidente López Obrador está provocando un ambiente de agresión contra los periodistas. Yo lo he dicho una y otra vez, también me he solidarizado absolutamente con Ciro Gómez Leiva, siento la mayor de las empatías ante este intento de asesinarte en su contra, pero dudo mucho que se haya tratado de una persona que haya dicho ¡Ay, miren, ahí va Ciro Gómez Leiva! Me va a sacar mi pistola o mi arma de aquí, le voy a empezar a disparar. Porque eso no existe en México. En México, en efecto, hay armas de fuego, pero no se pueden conseguir así nomás. Esa es la pura realidad. Estos tipos, como Santiago Clip, por quien no van a votar ni para las elecciones primarias del conservadurismo, ni en el barrio de la comunidad, utilizan los argumentos y en eso se cae, como cuando le empezó a echar la culpa al PRI, ya siendo parte del PRI. No sé si te acuerdas hace unos meses que empecé, es que en tiempos del PRI con la corrupción, pero ahora están bien, ahora estamos con ellos y ahora estamos bien. Ellos mismos se cuatrapean con sus pobres declaraciones y lo peor para ellos es que la gente se da cuenta, es la gente la que... Pobres muchachos, ¿no?